Mira, ante esta plaza es lo que dirás Te digo que coincidimos como limón, sal y tequila Sin palabras, hablamos solo con miradas Nuestro amor se parece como la luz en la madrugada Come and touch me and kiss me una otra vez Like the last time you did later on the bench Cause you got me loca por tu ser contigo, mi amigo Tell me how many nights you dream of or kiss De pensar I can see you have one wish To feel the taste of my lips Besito bonito ¿Dónde estás mi cariño? En tus manos aguanto el frío ¿Dónde? En los veranos camino yo contigo, contigo ¿Dónde estás mi cariño? En tus manos aguanto el frío ¿Dónde? En los veranos camino yo contigo, contigo Contigo, mi amigo Yo soy loca, besame la boca Contigo, mi amigo Oh, 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 oh ¿Dónde estás mi cariño? En tus manos aguanto el frío ¿Dónde? En los veranos camino yo contigo, contigo ¿Dónde estás mi cariño? En tus manos aguanto el frío ¿Dónde? En los veranos camino yo contigo, contigo Oh, oh, oh If you're a freak that shit that ass, come on, shake it, fuck If you're a freak that shit that ass, kiss it, girl Let me tell you what's up again Take that ass, kiss it, girl Come out to me, come out to me Ready for you, don't you ever let me go Come out to, come out to me Once you touch my body, baby Keep your heart wide open Love me, it's not over Dance all night, get crazy Cause I'm still your baby Keep your heart wide open Love me, it's not over Dance all night, get crazy Cause I'm still ¿Dónde estás mi cariño? En tus manos aguanto el frío ¿Dónde? En los veranos camino yo contigo, contigo Contigo, 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 mi amigo Oh, 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 oh